Desde León, hasta Monterrey, Guacha, S. Guala, K.O. Vida loca, vida de ilegal, esto en las calles, guachal, esto es lo real, carnal. Vida loca, vida de ilegal, seguimos en el desmadre, dando error por la ciudad. Vida loca, vida de ilegal, esto en las calles, guachal, esto es lo real, carnal. Vida loca, vida de ilegal, seguimos en el desmadre, dando error por la ciudad. Seguimos como siempre rolando aquí en las calles Desde morros, vida de criminales Así la llevamos porque no hay de otra manera Que es de que le chingas o terminas bajo tierra La vida es terra y la realidad duda Pero pa' nuestra fortuna solo existe una Crítica manera para sobrevivir Acoplarte a la calle o dejarte morir Así nos tocó vivir y chingada nuestra vida Siguiendo viviendo entre peleas y riñas En varias esquinas con muertes de mis carnales Por vender droga y materiales ilegales Esto es lo que sucede a diario en nuestras calles Vidas pandilleras, locas y desmadres Acá no sabes con lo que te esperas Así es la vida en la calle de perras Vida loca, vida de ilegal Esto en las calles, cuachón, esto es lo real Carnal, vida loca, vida de ilegal Seguimos en el desmadre dando el rol por la ciudad Vida loca, vida de ilegal Esto en las calles, cuachón, esto es lo real Carnal, vida loca, vida de ilegal Seguimos en el desmadre dando el rol por la ciudad Orale, hasta Monterrey, carnal de gualas Monterrey, hasta León Puro pinche pelón, este Eh, guacha Un firme saludo a este hasta Guanajuato Cuando voy pa' rancho, puro precibato León, Monterrey, la conecta de ley Cabrón Puro unida raza, tú pa' le vas a ir de mí Ese gualas me llama la raza Tu chajo mi estilo, cholo nunca muere Primero 13 ya te dije puro gangster Gente, desde el monte tropas algo bien presente Tomo la bola de sus ganqueros con fileros Es pa' mi gente, puro respeto de lo bueno Concerazos vamos y manos siempre nos echamos Así que chero, mejor anden con cuidado Que León y Monterrey son los mismos como ven Ese gualas representando todo Monterrey no a Bolión Hasta León, Guanajuato, putos Eh, la conexión